Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola, no sé si vas a llegar a leerlo, pero me gustaría saber si ahora que voy a tener dos gatitos de cinco meses, si tengo que darles snacks Junior, Kitten o de adulto. Bueno, Junior barra Kitten, o sea que entendemos que es para gato joven o de adulto. Muchas gracias. Bueno, no sé si lo dices porque ya hayas conocido alguna marca, algún producto específico que tenga esa separación entre Junior o Kitten y Junior y adulto. En el caso en el que te hayas decantado por ese tipo de snacks específicos, pues sí, lógicamente en el caso de gatitos de cinco meses, pues dale de Junior o de Kitten porque todavía estamos en esa primera etapa de edad. En el tema de los snacks no suele haber tanta diferenciación generalmente y la diferenciación que suele existir no suele ser desde el punto de vista de la propia composición del producto, sino que muchas veces es por bien la forma, que es un poquito más pequeña y que por eso el gatito lo puede comer mejor, o bien la consistencia, que quizás es un poquito más blandita y que por eso así el gatito lo puede mordisquear mejor. Suele ser esa la mayor diferenciación. Con el tema de los snacks, no tiene demasiado sentido hacer diferencia entre Junior y Kitten y adulto porque se entiende que es un alimento que se da de una forma ocasional y que en ningún caso tiene que ser una recompensa rutinaria o diaria para el gato, por lo tanto va a interferir poco en la dieta del gato. Si tú no le das los snacks a tu gato de esta forma, de una forma ocasional y solamente para premiar determinadas conductas, quiero que sepas que no lo estás haciendo correctamente y que puede ser que estés sobrealimentando a tu gato porque al final le estás dando muchas más calorías de las que tu gato necesita. Por eso es por lo que no está esa diferenciación tan clara hecha. Siempre te recomiendo que es mucho mejor que más o menos puedas identificar los productos o los ingredientes de los que está hecho el snack en la etiqueta para poderte decantar por aquellos que puedan ser más saludables para tu compañero felino y que si quieres también aprender a reconocer algunos snacks con ejemplos sobre snacks saludables o menos saludables, te dejo aquí debajo enlazado un vídeo que hemos hecho en el canal principal de Mascotas y Familias Félices donde te comento un poco cómo te puedes decantar por uno o por otro. En cualquier caso, como te digo, si por el que te decantas tiene una versión junior o kitten y tu gato todavía no ha cumplido un año, pues tendrías que siempre decantarte por esa porque es la base adecuada para ellos.